Enciende una luz y déjala brillar Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Ahora Dios también hace lo mismo contigo Tus debilidades se pueden convertir en fortalezas Si se las das, se las entregas a Dios El Señor va a hacer algo diferente contigo El Señor te puede levantar de una manera en que tú no te imaginas Si tú tan solo te consideras débil, pero débil para con Él El Señor te fortalecerá No importa que delante de Él tengas dolores y tengas sufrimientos Delante del mundo tú serás una persona fuerte Y ellos verán el reflejo de Jesús en tu vida Enciende una luz en la oscuridad